Luego de que Calu Rivero contara que Ricardo Darín se comunicó con la abogada Ana Rosenfeld para pedirle que no defendiera a Juan D'Artés, la joven Romina Seferian sintió la necesidad de volver a hablar de lo que habría sucedido una noche en un boliche con el prestigioso actor y su mujer, Florencia Baas. Le decís a Rosenfeld que no defienda a D'Artés pero vos me metís de la mano debajo de la calza publicó Seferian en sus redes sociales. Luego, fue a Incorrectas, América, lunes a viernes a las 16,30, para ampliar sus dichos, estábamos en el boliche y su esposa fue al baño. Me empezó a hablar y me dijo que linda calza que tenés, relató Romina, recordando el episodio de 2011. En ese entonces, ella ya había hablado públicamente del hecho, pero no realizó la denuncia, porque era muy chica y además por el estigma social de ir en contra de Darín. La joven, que se desempeña como modelo, contó que en ese momento el actor la tocó, y que luego le pidió perdón, pero justo en ese momento regresó del baño Baas, quien los atacó a ambos. Vino y quiso partirme una botella de cerveza en la cabeza a Milla el por querer salir siempre con pendejas. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Por su parte, Nora Carpena, panelista del ciclo liderado por Moria Kazan, contó la versión de la familia Darín, y aseguró que Romina se cayó sobre el actor y Baas, lo que generó que la seguridad del boliche la retire de forma violenta. Ricardo y Florencia inclusive intercedieron para que la traten mejor, dijo Carpena. Pero Romina negó su versión, en su momento yo lo cubrí a Ricardo. Porque su mujer estaba totalmente borracha y me escondió la cartera detrás de un sillón. Y en el medio de todo eso, una persona que estaba con ellos intentó calmar la situación y me ofreció plata. Punto. Eso no lo conté por miedo, contó Romina, que además aseguró que Darín la alejó de los medios por esta situación. ¡Gracias!